Antes de comenzar, quiero que me dejes un super like si alguna vez viste Pokémon. ¡Pikachu! ¡Pikachu! ¡Casimocho te representa! ¡Hola! ¿Qué tal? Soy Casimocho y estamos en un nuevo video de Minecraft en nuestra queridísima serie de... ¡El Show de las Evoluciones! ¿Cómo anda mi público? ¡Miren qué lindo público tengo el día de hoy! ¡Lo tenemos a los Among Us! ¡Y los tenemos de todos los colores! ¡Ojito Drácula con querer chuparle la sangre a la Among Us, eh! ¡Yo te diría que te sientes en otro lado! ¡Mirá, tenemos a Among Us de todos los colores! ¡Mirá, tenemos a este que parece el hijo del marciano! Bueno, bueno, entonces hoy vamos a evolucionar a un Among Us y después lo vamos a mega evolucionar. Y nuestro jurado, nuestro jurado estrella, le va a dar un super puntaje. ¿El jurado? ¿Dónde se metió el jurado? ¿El jurado dónde está? ¡Ay, por qué siempre me salen los programas mal! ¿Dónde está mi jurado? ¡Por qué no conocen nada bien! Bueno, al parecer no le llegó el cheque al jurado, así que prescindiremos de él. Vamos a elegir uno de los Among Us que va a evolucionar. A ver, tenemos un montón de colores. ¿Usted, señora, usted es un Among Us? No, tiene brazos, usted no es. A ver, a ver, ¿qué color? El verde, el blanco, el rojo. El rojo me gusta. El rojo color esperanza. Muy bien, Among Us, usted ha sido seleccionado para el show. ¡Oh, venga, por acompañarme, baje por aquí, no se vaya a caer, no se lastimen las piernas! ¡Ahí está! ¡Aplausos para el Among Us Rojo! ¡Que va a evolucionar! Señora Among Us Rojos, ¿está listo para enfrentarse a un montón de pruebas para evolucionar? ¡Sí, Casimocho! ¡Ya quiero ver mi evolución! ¡Ojalá tener brazos! Eso lo vamos a ver, últimamente las transformaciones son bastante raras. Pero antes de continuar, quiero que ahora mismo le dejes un like al video. Así es, la meta para que vuelva el show de las evoluciones con otro capítulo más son de 5.000 likes. Y aprovechando que estás por ahí abajo, suscríbete al canal y activa tu hermosa campanita. Mirá, te hago el baile de la suscripción. ¡El baile! ¡El baile! ¡El baile de la suscripción! ¡El baile! Esta información vale millones. ¡Sí, sí! ¡Apa-pa! ¡Apa-pipa! ¿Ya se suscribieron? ¡Ok, perfecto! ¡Entonces, vamos! ¡A la misión! ¡Al juego! ¡A evolucionar! ¡Dale, tenemos que caminar! ¡Vamos rápido, Among Us! ¡Acá cerca está la parada del colectivo! ¡Dale, mueve las patas que pasa cada una hora! ¡Oh, Casimocho! ¡Pero sí estamos en la nave de los Among Us! ¡Así es! ¡El día de hoy serás el impostor! ¡Y debes eliminar a toda la tripulación! ¡Sí! ¡Excelente! ¡Soy el impostor! ¡He nacido para esto! ¡Muy bien! ¡Lo primero que haré es cortar la luz! ¡No funciona la luz! ¡Está bien! ¡No pasa nada! ¡Buscaré más cosas que sabotear! ¡Por aquí! ¡Buscaré la tripulación y acabaré! ¡Oh! ¡Ay, me viene a pegar! ¡Me viene a pegar! ¡Que hace noche no sabías que yo me debería pegar! ¡¿Cómo sabéis que soy el impostor?! ¡Si no tengo sangre! ¡Escondí mi cuchillo! ¡Toma! ¡Te voy a dar! ¡Voy a acabar contigo! ¡Serás mi primera víctima! ¡Y nadie va a reportar tu cadáver! ¡A ver! ¿Y ahora por dónde? ¿Por aquí? ¡Sí! ¡No! ¡Mejor por el otro lado! ¡A ver si había algo más acá! ¡Hay muchos cofres! ¡Podría ver qué hay dentro del cofre! ¡Oh! ¡Comida! ¡Comida! ¡Qué rico! Bueno, supongo que no será un arma, pero me sirve para pegar! ¡Tiene el hueso duro esto! ¿Dónde están las víctimas? ¿Dónde están? ¡Soy el gran impostor! ¡Y voy a acabar con todos! ¡Por aquí! ¡Quizás en la sala de descanso! ¡Sí! ¡Se encontraba el verde! ¡Ya! ¡Ya! ¡Soy el impostor! ¡Acabaré contigo y nadie recuperará tu cuerpo! ¡Ja, ja, ja! ¡Y ahora voy a activar este botón que no sé qué hace! ¡Ja, ja! ¡Desactivaba los reactores! ¡Excelente! ¡A ver, a ver qué más hay por aquí! ¡Nada más! ¡Bien! ¡Vamos a buscar más víctimas! ¡Esto está funcionando muy bien! ¡Pronto! ¡Evolucionaré! ¡Y por fin podré tener manitos! ¡Tendré mis dos manitos! ¡Una derecha y una izquierda! ¡Eh! ¿A quién me vio? ¡Me vio! ¡Me vio! ¡Malvado negro! ¡Te voy a reportar! ¡Seguro que saliste de una alcantarilla! ¡Ya! ¡Ya! ¡Te pego con las patas de pollo! ¡Je, je, je! ¡Nadie me vio! ¡Oh, sí que me vieron! ¡Sí que me vio! ¡Me vio al verde! ¡Malvado! ¡Me viste asesinar al negro, ¿verdad? ¡Pero no podrás reportarme! ¡Ay, qué cansador que es ser el impostor! ¿Dónde están? ¿Dónde hay más luchadores? ¿Dónde está la tripulación? ¡Ah! ¡Me vio otro más! ¡Otro que me descubrió! ¡Corre! ¡Corre, loquito, corre! ¡Escata de él! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ahora sí lo voy a atacar! ¡No! ¡Me estás viendo, ¿verdad? ¡Voy a acabar con toda la tripulación! ¡Soy el impostor número uno! ¡Y pronto tendré manitos! ¡Muy bien! ¡Estoy liberando toda la nave! ¡Dónde habrá más víctimas! ¡Ya me falta poco! ¡Me falta hoy! ¡Me asustó ese! ¡De repente apareció! ¡Mirá! ¡Está en la cabina disparando! ¡Que ahora te voy a disparar a la cabeza yo! ¡Oh! ¡Se puede ver afuera de la nave! ¡Mira! ¡Parece que la nave ha aterrizado! ¡Y se encuentra en un hangar lleno de naves! ¡Ahí veo otras víctimas! ¡Creé a la puerta principal! ¡Sí! ¡Eso haré! ¡Veré si puedo eliminar a más gente! ¡¿Para dónde quedaba la puerta principal?! ¡Esto parece un laberinto! ¡No tengo ni idea! ¡Creo que por aquí! ¡Sí! ¡Ay! ¡Está subiendo alguien! ¡¿Qué pasa, señor?! ¡¿Por qué me golpea?! ¡Yo soy inocente! ¡Le juro que soy inocente! ¡No maté a nadie! ¡No grito mediante la televisión! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay! ¡Me quieres seguir pegando! ¡No confías en mi, Bebac! ¡Ay! ¡Yo tampoco confiaba en ti! ¡Ja, ja, ja! ¡Creo que se me nota en la cara que soy el asesino! ¡O será porque tengo el color rojo! ¡La ropa manchada con sangre! ¡Muy bien! ¡Ya salí de la nave! ¡Ahora a buscar más víctimas! ¡Mira! ¡Aquí hay uno tratando de escaparse! ¡¿A dónde vas?! ¡¿A dónde vas?! ¡Te rompo la ventana! ¡Voy por aquí! ¡Ay! ¡No me golpes! ¡No me golpes! ¡Voy a acabar contigo! ¡No! ¡Se acapó! ¡Se acapó! ¡Me quiere pegar! ¡Me quiere pegar! ¡Ayuda! ¡Es el impostor! ¡Es grande! ¡Me voy a echar la culpa! ¡Y te van a liberar! ¡Y te van a echar! ¡Toma! ¡Toma tu merecido! ¡Acabaré contigo muy bien! ¡A solo me quedan pocos! ¡Qué bonita que está mi nave, por cierto! ¡Ya falta muy poco! ¡No puedo perder tiempo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Hay un asesino entre nosotros! ¡Ven! ¡Ven para aquí, amarillo! ¡Vamos a buscarlo! ¡Tenemos que acabar con ese asesino! ¡Está por aquí! ¡Vamos! ¡Ven! ¡No! ¡Mentira! ¡Era yo! ¡Te engañé! ¡Era el impostor! ¡Muy bien! ¡Ya falta poco! ¡Ya casi me evoluciono! ¡Me falta solamente una víctima! ¡La última! ¡Y ganaré el juego! ¡Ay! ¡La veo! ¡La veo! ¡Silencio! ¡Como despacito! ¡Que no me vea! ¡Que no me vea! ¡La atacaré! ¡Ya me vio! ¡Ya me vio! ¡Mira! ¡Eres mi última víctima! ¡Y voy a ganar el juego! ¡Soy el impostor número uno! ¡Sí! ¡Que empiece el juego! ¿Qué te pasa en mi cuerpo? ¡Siento que está cambiando! ¡Estoy transformándome! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me transformé! ¡Ahora sí tengo cabeza! ¡Y tengo manito! ¡Muy hermoso! ¡Siempre me llevo en esto! ¡Poderte hermano! ¡Para jugar a piedra, papel o tijera! ¡Para poder bailar! ¡Mira como bailo! ¡Ya! 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 ¡Qué felicidad! ¡Wow! ¡Excelente! ¡Entonces la evolución del Among Us es... ¡El Teletuby! ¡Ja ja! ¡Ahora sí te ves excelente! ¡Tienes manos! ¡Tienes cabeza! ¡Me encanta! ¡De esta manera se comprueba el mito de que los Among Us son la mitad de los Teletubbies! ¡Wow! ¡Y ahora llegó el momento de ver cuál será su evolución! ¡Deberá elegir una de las tres puertas! ¡Y dentro de ella habrá una piedra de mega evolución! ¡No lo sé casi mucho! ¡Me siento muy contento con mis manos y mi cabeza nueva! ¡Ya no sé si quiero mega evolucionar! ¡Aunque quizás podría tener deditos! ¡Te imaginas una mano con dedos! ¡A ver! ¡La puerta a piedra! ¡La puerta a papel! ¡Y la puerta a tijera! ¡Oh! ¿Cuál debo elegir? ¡Según lo que entiendo, la tijera vence a todas! ¿Verdad? ¡Por favor! ¡Alguien que me lo escriba en los comentarios! ¡Yo voy a elegir la tijera! ¡A ver qué habrá dentro de esta puerta! ¡Oh! 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 ¡Una piedra roja! ¿Y esto qué significa? ¡Casimocho! ¿En qué me transformará esta piedra? ¡Casimocho! ¡Eh! ¡Casimocho estoy hablando! ¡Vamos! ¡Quiero saber en qué me transformaré! ¡Yo no sé! ¡Tú dime! ¡Muy bien! ¡Parece que la única forma de averiguarlo! ¡Es mega evolucionando! ¡A mega evolucionar! ¡Ay! ¡Soy cuatro brazos! ¡Me he transformado en cuatro brazos! ¡Te encanta! ¡Ahora nadie podrá meterse conmigo! ¡Pero esto ya es otro nivel! ¡Esto es la hostia! ¡A la pirulito-to-to-to-to-osa! ¡Se ha transformado en cuatro brazos! ¡El Among Us ha mega evolucionado! ¡Y ahora es cuatro! ¡Momento! ¡Uno! ¡Dos! ¿Y el cuarto? ¿Dónde están tres? ¡No! ¡No hay! ¿Pero por qué te llamas cuatro brazos si tenés solamente dos? ¡Eso me decepcionó! Bueno, no lo vamos a llamar cuatro brazos, le vamos a decir cuatro ojos! Espero que te haya gustado el video, no olvides suscribirte al canal y dejar muchos más likes para poder ver otro video del show de las evoluciones. ¡Nos vemos en otro video y los quiero! Por cierto, dejame en los comentarios qué otra evolución querés ver en el próximo video de Casimocho. Casimocho te ves lo que quiero ver, aventuras verás, tú lo podrás creer, Casimocho te ves lo que quiero ver, suscríbete y dale like, nadie nos puede parar si cada vez somos más.